¡Yeah, bitch! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ve que el que hizo... El que puso el botón ahí detrás del cartel es amigo del de las papeleras Así que no vamos a decirles nada Bueno, vamos a venir a luchar Contra este Rocket también Vamos a limpiar toda la guarida de Rocket, ¿vale? Otro Raticate Como podéis ver, los Pokémon oficiales del Team Rocket son Raticate Y Pokémon Mierders, de ese tipo Otro menos Y vamos a recoger este objeto Voy a intentar a ver Si me diera tiempo a Pasarme esto y la torre La torre Pokémon Vale, este por aquí Los comentarios si os dejo quién es, cómo ha llegado hasta aquí Pues vale, tú también Otro menos Hostias, pues este me deja temblando Suerte que me estoy haciendo una partida en modo Nudlock de este, que se llama Lo estoy mirando por internet Y se ve que es un modo que consiste en que tienes X X intentos de... Que te puedes curar X veces Y si un Pokémon se debilita Lo has perdido para siempre El jefe dijo que se pueden ver Rantanmas con el Cope Silph Eso es lo que estamos buscando aquí abajo Vale, otro menos Otro menos Estoy jugando mucho con fuego Por el simple hecho de que Me pueden pegar un castañón y matarme Vale, ahora que ya tenemos a este Al nivel 32 Voy a cambiar a Nidoking mismo Vale, evoluciona ya En este momento ya está evolucionado Ibisur Al fin Y vale, lo he pasado rápido Pero bueno Como podéis ver Chan, 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 chan Tenemos un Venusaur ya Ya se habrá cambiado definitivamente El sprite del Pokémon Y vale, ya tenemos el equipo terminado Vamos a empezar Lo primero de todo Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Me voy a meter 29 ¿Dónde estás? O sea, sí que con Pokémon A vengar Mew lo aprenderá con el tiempo A este le quito Mega puño Porque es un ataque Bastante estúpido Ahora mismo Y bueno Básicamente en este piso Lo que tenemos que hacer Es bajar otro piso más Vamos aquí Luchamos contra este Rocket Nosotros nos dijeron Que vendrías Vale Como os han dicho Que vendría Pero sí Tiene muy pocos PM Voy a intentar no abusar Del ataque Uno menos Ahí hay un carmelo raro Para el que se acuerde Este lugar es fácil Esto es las baldosas Estas Las baldosas transportadoras Que les llamo yo Que te mueven muy Muy, 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 muy Lento Vale, sí No me acuerdo Yo sabía algo ahí Pero bueno Vamos a empezar Lo primero de todo Voy a pillar el carmelo raro Que es Así de sencillo Pisamos aquí Y ya está No voy a utilizar De todas formas Pero bueno Ahora subimos Y lo que tenemos que hacer Es dar la vuelta Y meternos por Aquí Por aquí Estoy pasando rápido Porque esto es muy coñazo Ya Tenemos que Darle a esta Esta nos tira ahí Y esta aquí abajo Vale Luchamos contra el Rocket Deja de meterte En los asuntos del Team Rocket A ver Ya está Uno menos Un Raticate Otro menos Un Drowsy Fuera Ya está Este es bastante más sencillo Así Y además así Lo que puedo hacer Es ir más rápido En la partida Y ahora A por este de aquí La cualidad Rocket En verdad Es bastante sencilla Si te la pasa alguna vez Esto vamos a aprovechar De Vamos a aprovechar Un semi-bug Vamos a decirle Vale, ya hago esto así Ya le gana el combate Sigue buscando La llave Que no se acuerda Donde está Pero si me pongo aquí La llave aparece justo Debajo mío Tenemos que ser Una forma de subirse Encima de De otros objetos Y eso Pero bueno Es lo mismo que El arbolito De Ciudad Carmín Si tú lo cortas Y guardas partida Bueno Y todos los árboles Si tú lo cortas Guardas partida Sale Vuelves a entrar El arbolito Vuelve a aparecer Y si estás tú En el lugar Donde corresponde Pues ahí está El árbol Vale, por aquí ¿Qué os iba a decir? Antes de ir a Liga Pokémon Y todo eso Me encargaré De meterle a todos Una Un poco de Doping De caramelos raros Y todo A ver Mew Menús 104 104 A ver, por ejemplo A Gengar le meteré Más PS Bueno, voy a meter Uno de cada Todo Todo al máximo A todos Le tengo que meter Y ahora Vamos por aquí Tenemos la llave ya Del ascensor, ¿no? Pues ahora Hacemos así Y ya está Hemos llegado aquí arriba Esto puedo Puedo hacer El camino rápido O el camino para cogerlo todo Voy a hacer El camino medio Vamos a decir El camino medio Consiste en que hago así Ya está Por aquí Una piedra lunar No puede servir Para más adelante Si necesitamos algún Pokémon Bullshit Por aquí Una MT-07 Si no me equivoco Había Perforador O algo así Por aquí Vale Esto por aquí Y llegamos aquí Ahora si le doy por aquí Llegamos ahí Y si le doy por aquí Llegamos ahí Por allí Se va a poner una poción Creo que era Vale, por aquí hay Dos Rocket más Uno aquí Y el otro está arriba Porque ha venido aquí Para patearte la cabeza Perra Tineblas Tineblas Fuera Ah, me he quedado sin tineblas No pasa nada Psíquicos Otro más Sí, aunque estemos gastando En un poco más surdo Vale Alerta hay un intruso Hacemos lenguetazos Toma por culo Aunque vayamos un poquito más lento Pero lo matamos, ¿no? Llegamos paralizado dos ya Vamos a ver Si el tercero también lo paralizamos Uy, casi Nivel 33 Cambiamos a nido aquí Y Vale Hiperpoción Uy, no puedo pillarla Qué pena Pongo una más poción La voy a usar en Venus Está curado del todo Así Lo estoy pasando rápido Porque la guarida roca es un poquillo Mierder, vamos a decir No hay gran dificultad que se diga A ver, yo tengo cuatro Ya estamos en él Son entrenadores Tienes que luchar contra ellos A uno a uno sin camisa Y ya Coño No me acordaba que tengo el inventario lleno A ver Vamos a utilizar el caramelo raro En Venus Ya sé que no debería Pero bueno Los poquillados con caramelo raro Son más débiles que los normales Ahora voy a usar el El más PS Eso voy a echar ya a Gengar Esto por aquí A ver, si no me equivoco Gengar tiene 95 No es que sea una gran cosa Pero bueno Me han inventado dos Vale, vamos a luchar contra este Arruinaste nuestros planes en el Montemune Anda, se acuerdan de mí Pero no haber luchado contra él Porque este tenía Si hubiera luchado contra él Sí que me acordaría Pero no había ninguno Que tuviera un Sandri por ahí Que os recuerden Y este te saca Los Pokémon contrarios No, vamos No mueras Vale, ya está Perfecto Vamos a dejarlo aquí un segundo Voy a seguir grabando ahora Vale, pues continuemos Tengo ganido aquí al 32 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Bueno, vamos a ver Este combate lo voy a hacer con Venus Ur Porque Como vosotros mismos vais a ver Voy a luchar contra El Big Boss De la organización Team Rocket Como siempre lo veréis Porque me he puesto detrás de él Justamente Pero es que siempre Siempre te lo haces lo mismo Giovanni quiere luchar Vale, Giovanni Espera a ver Esto está suficientemente cerca Creo que sí Bueno, a ver Giovanni Es Como podéis ver vosotros El líder del Team Rocket Y más adelante Será otra cosa Y para no spoilearos Mucho más Voy a poner hoja afilada Arriba del todo Ya lo digo Hoja afilada Es un ataque Cheto cheto En este juego ¿Veis? Ataque crítico Súper efectivo Multiplicar Se multiplica Si no me equivoco Era Por 1,5 Por 2 Y por 2,5 Por lo de que es más débil Yo soy de ese tipo Y ha sido crítico Bueno, ya habéis visto Dos golpes críticos Ya me salgo Un Kangaskhan Que no tiene ningún tipo Pero Es un Pokémon En esta edición Es un Pokémon Muy difícil de capturar Este junto a Chansey Junto a Este Chansey Creo que no había Ninguno más Los dos más difíciles De capturar Estos dos Chansey y Kangaskhan Pero bueno Ahora ya veo Que te has entrenado Has entrenado tus Pokémon Con mucho cuidado Un niño como tú Jamás entendería Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que no lo volvamos a ver Y ahora ¡Chinan! ¡Hemos cagado una Pokéball! Y dentro está El Scope Shield Podría haber omitido Todo esto Y aparte de una Superpoción ahí Bueno, lo que se iba a decir Podría haber omitido Toda esta parte Por el simple hecho De que si voy a Si hubiera ido Desde aquí Al Pueblo Lavanda Con un Pokémon Con una Pokémon Creo que era Puedes saltarte El combate Para el que necesitas El Scope Shield Pero claro ¿Cuál es la gracia? No lucharías contra el Team Rocket Y provocaría digamos Un error de compresión En el juego Bueno, sigamos Voy a seguir haciéndolo Como estaba Los combates Los pasos que más rápida Un Grimed Y un Coffin Ya está Y ya está No pasa nada Se nos abre la puerta Y ahora nos toca ir a Pueblo Lavanda Como he dicho ¿Qué vamos a encontrar allí? Amigos Vamos a hacer vuelo Esto por aquí Por cierto Recordar Que Lo que Hay hecho hasta ahora Le he enseñado Psíquico a Gengar Le he enseñado Vuelo a Mew Avalanche a Kangaskhan Hostia Kangaskhan A Nidoki Y lo más importante De todo Vamos a acabar con Ay, me he quedado en blanco Bueno, lo que os voy a decir Vamos a acabar con Gery de nuevo Aquí esto Esta aparición de Gery aquí Provoca una especie de ¿Cómo diría? Un misterio Porque Por una de las cosas que dice Y además un cambio que tiene El Sprite en la partida Si os dais cuenta Comparado con El Sprite que gastaba antes rojo Ahora Podéis ver que es uno Un poquito más Sigue siendo igual De 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 Creo Pero el cambio realmente Es en el equipo Porque deja de tener A su Raticate Y se nos acusa Según he leído por ahí Se acusa Dice la gente Que Raticate Es el único Pokémon Que ha muerto De su equipo No debilitado Muerto Vale, SQ ¿Cómo ejecutamos a un SQ Pues claramente Con Mew Le hacemos un Fly on the winds of love Se me va la cabeza Bueno, vuelo Vuelo muy alto Ya podéis ver que Vuelas pero sigues ahí Eh Caguin Ya wey Falla pocas veces Pero mira que fallarme ahora Justo Vuela muy alto Y Y Y Otro menos Ahora el siguiente Pokémon Que sacará será Guiar a dos Guiar a dos Pokémon tipo Agua Volador No me preguntéis el por qué Volador Agua volador Dios Que feo que es el sprite De Guiar a dos Pero como es de agua Vamos a meterle una Hoja afilada No es muy efectivo Por el que es tipo Volador Como he dicho Y eso si os dais cuenta Quita 40 de vida Creo que ya Creo que ya lo comenté Lo de que quitaba 40 de vida Deben usar ahora Nivel 34 Ahora sacamos A Gengar Le saco un vagino Y lo mato Me imagino que no sea tan sumamente tonto Y hará ya confusión Más a menudo De todas formas Lo que nos interesa es Le voy a meter un lenguetazo ¿Eh? ¿En serio me he usado teletransportación? Bueno Dos ataques nulos A dormir Chaval Las dos formas de matarle Es usar Usar ataques de tipo fantasma Aunque este Le va a quitar siempre lo mismo Como siempre he dicho O la otra idea Es sacar un Pokémon Que tenga ataques físicos Muy potentes Como podría haber sido En este caso A Nidoking Voy a sacar a Nidoking de nuevo ¿Por qué? Porque la defensa Defensa física De De cadabras Es bastante baja Entonces un golpe bien dado Le puede matar Y otro menos Tengo ahora mismo miedo De que el cable del Teclado Ahí del Del mando Me apague el Pulse algún botón en el teclado Y me joda la partida Que no sería la primera vez que pasa Pero bueno Ya hemos ganado otra vez Que tal va tu buquedas Acabo de capturar un Cubón Todavía no he encontrado Al Marowak adulto No creo que quede ninguno Mejor que me vaya Bueno si Aquí Como podéis ver Un poquito Los que habéis Visto La serie A lo mejor Pero no la serie original Sino la que sacaron luego Para el Para Pokémon X e Y Donde salía Ready Ready Blue De entrenadores Ahí te explican un poquito Lo del Cubón Y Marowak Y todo eso Y es que en la torre Da casualidad De que hay un Hay un Marowak Que murió Intentando proteger A su cría Hay algunas malas lenguas Por supuesto Porque no quiero luchar Contra ningún Pesado Y Vamos a aprovechar Este lugar Para seguir Subiendo de nivel A Gengar Vale Empezamos Todos los entrenadores De aquí Te sacan Garlys Y Haunter Hasta que llegamos Al último piso Que ahí tendremos Que luchar Otra vez Contra miembros Del Team Rocket Pero bueno Esos son Too easy Ya habéis visto Los mega equipos Que se marcan A veces Y esto Si no me equivoco Debería de funcionarme Y bastante Mejor de lo que me pienso Bueno si Voy a pasarlos A cámara rápida Voy a seguir con Vale Uno menos Cuerda huida No vienen de maravilla Siempre Ya sabéis Podemos utilizarlas Para el bug Para hacer un bug Como el de Mew Pasamos a cámara rápida Uno menos Así limpiamos Lo que viene a ser La zona Gawain Vale Los tres primeros Garlys Ya están fuera Segundo piso Segundo piso Pues tres cuartos De lo mismo Garly Uno Muerto Y Garly Subimos al 34 Y lo que estoy pensando Es un Es un Seguro en verdad Porque Si no aprende Si no aprende Gengard Come sueños Hay un entrenador Que te lo enseña Así que es una Pequena ventaja A ver Bicicleta Llave ascensor Podría quitarme Algunas chorradas De encima Y el hierro Se lo voy a dar A Gengard Para potenciar su defensa Es que me interesa A ver si encuentro Por aquí Alguna cosa interesante Si no Voy a seguir Machacando cosas Hasta que encuentre Por ejemplo La pebita La podría haber vendido El de Ix Si lo voy a tirar No me interesa Esto de aquí Es Despertar Si nos viene Bastante bien Ahora que no tenemos Que no tenemos La Pokeflauta Todavía Pero bueno Lo voy a tirar Porque es Es más gastar espacio Más PS Esto se lo voy a dar A Gengard Creo que dije La última vez No me acuerdo bien Si A Gengard Si no me equivoco Ya tenemos Los 100 de vida Con todos Por nada Vale A ver Aquí hay Efectos Repelentes Agotó Venimos aquí Y usamos otro Nos quedan 8 Bueno De todas formas Ya me han abierto El paso Para Para Ciudad de Azafrán Y si no me equivoco Se podrían comprar Los Max Elixir Lo más repelente Otro menos Si os estáis dando cuenta Paso los combates Rápido Por el simple hecho De que es el mismo combate Una y otra Y otra vez Pero bueno Cuando vea uno distinto Pues sí que Sí que lo Lo dejaré ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo Este El combate Si os dais cuenta Es contra Ay Me pica el cuello Si os dais cuenta Este combate Es contra un hunter Lo veis Es que tiene una sonrisa Tan bonita Es que es tan blandito Que lo querría Para abrazarlo Pero bueno Muere Ya os lo digo La El Pokémon que más me ha gustado De este juego En cuanto a Sprite Y en cuanto a Tipo y todo eso Fue Haunter Me costó evolucionarlo Por cierto No Creo que me pasé el juego Con un Haunter Y llegué hasta el 92 Creo que era 90-92 La primera partida Un Haunter Hasta que conseguí evolucionarlo Zombies Eh Chica Debería dejar Lo que te tomas Porque Tiene poca gracia Hasta tú mismo te has dado cuenta Y con un Ja Pepita Vamos a ver Esto era Otro Haunter Como os lo he dicho Ya lo paso Y vale Otro piso para arriba Nos queda ya Un Psico más Más Garlys Ya estamos al 35 Al 35 Más Garlys Y dale Otro subcasa Precisión X Son Aumenta la precisión Del Pokémon Igual que Defensa X Y todo eso Pero durante Durante ese combate Ojo No es algo que se quede Perpetuo como Las Pepitas Más Pes Y todo eso Garly Y adiós Y bueno Llegando ya al final Respecto el repelente Se agotó Si Pues Ya estamos otro Y Vamos Otro Ghastly Fuera Y ahora me queda Pues eso Luchar contra Llegar al piso de arriba El escope Silph Que lo llevamos encima Se pone en marcha Nos sale Ghost Que es Comenzir Revelo La identidad Del Ghost Y da Casualidad Que Chachachian Es un Marwax salvaje Realmente No es un Marwax salvaje Sino un Marwax fantasma Porque está Muerto Realmente Pero bueno Son pequeños Detalles Que no Que te cuentan Así poco a poco En el juego Que vas Que vas viéndolos No sé El Ghost El perturbado Espíritu De una madre Cubón Ahora ya puede descansar Tranquilo Después de haberle pegado Una paliza Bueno Yo no descansaría Muy tranquilo Y bueno Aquí tenemos a nuestros amigos Los Malotes Del año Que Van a unirse A la fiesta Y cuando acabe Con ello Voy a dejar El vídeo Por aquí Y ya para el siguiente Vídeo Pues A ver Vamos a poner Nido Nido King Son tres entrenadores Habéis visto que uno Apareció de la nada Combate contra Pokémon absurdos Como siempre Y ya está Voy a olvidar Todo esto Son los primeros entrenadores Que se mueven por su cuenta Después de ganarles Bueno Este viejo hombre Vino quejándonos De que estábamos Haciendo daño A débiles Pokémon Bla 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 Otro menos Y otro menos Ya está Los Pokémon Solo sirven para ganar Dinero No te metas En nuestros asuntos Siguen empeñados En hacer el mal A su manera Pero bueno Les estamos partiendo El ano A todos Continuamente Cada vez que nos enfrentamos Con el Team Rocket Le reventamos el ano Pero ellos se empeñan En intentar Hacer lo mismo Y vale Ya está Ahora lo que voy a hacer Es gastar el caramelo Raro lo primero Porque voy a necesitar Un espacio libre Y se lo vamos a dar A A mí mismo Y ahora hablamos Con El señor Fuji El señor Fuji Viene aquí Porque dice que quiere Calmar el espíritu A la madre de Kwon Pero parece que ha partido Más allá Bla 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 Esto en la En la miniserie Que hicieron De De cuatro capítulos De Pokémon Red y Blue Y eso Para Para promocionar Pokémon XI Salía que Aquí te daban una Creo que era una Charizardita No me acuerdo Una piedra esta De mega evolución Que te decía Él que no sabía Para qué servía Y luego da la casualidad De que tú la usas Y te evolucionaba Te evolucionaba Tu Charizard Pero bueno Pues nada Vamos a dejar el vídeo Por aquí De vuelta en Pueblo Lavanda Hemos acabado con el Team Rocket Por segunda ocasión Bueno, primera y segunda ocasión Y nada Vamos a dejarlo aquí Siguiente vídeo Ya tiraré para Ciudad Fucsia Digo Fucsia Que está pues Os voy a enseñar Donde está básicamente Mi vuelo Vale Vais a ver ahora Mi flecha del ratón Porque voy a poner yo Estamos aquí Voy a utilizar vuelo Para venir aquí A Ciudad Azulona Vamos a tirar por aquí Que hay un Snorlax A este Snorlax Le vamos a derrotar Tiramos por aquí abajo Hacemos el camino Bicis Que llega hasta aquí Y nos metemos aquí Ciudad Fucsia Luego yo fuera de cámara Seguramente me haga Esta ruta Para sacar un poquito De experiencia A nivel y todo eso Y ya lo único Que nos quedará Pues será En qué dirección lo hago Creo que lo voy a hacer En la dirección Que siempre hago Que es venir a Pueblo A Pueblo del Paleto Y bajo Isla Canela Hago esto Y luego de aquí Ya me voy A Ciudad Azafrán Hago el combate Contra el entrenador Sería ir a Ciudad Verde Ganar al entrenador Misterioso Y ya por aquí Subir Liga Pokémon Me paso a Liga Pokémon Voy a la cueva De Mewtwo Capturo a Mewtwo Y ya dejamos por ahí La serie Bueno Puede que sea un poquito Larga La gilipollas que he soltado Pero bueno Bueno Espero que os haya entretenido Como siempre Este vídeo Esta serie Así que un saludo Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.